Bueno, buenos días a todos. El motivo de la convocatoria, bueno lo dijo Adrián, lo pudimos ver en el video, es generar un plan de desarrollo urbano de nuestra costanera, un valor único que tenemos en la ciudad y que tiene que ver también con una empresa, con un comercio que es explotar la costanera, la riqueza de nuestro río y por eso en base a todo lo que se ha venido analizando desde la concesión en su momento de un boliche, la explotación del Estado Municipal que en mayoría de los años se ha llevado adelante, siempre ha habido ida y vuelta que no se ha podido sostener en el tiempo, que pasan los dos meses de verano o el tiempo del verano y el río parece que se olvida. La idea esta es plantear la costanera como integración a la ciudad, como un comercio que sea durante todo el año, por eso más que una idea del gobierno, queremos que la idea o la propuesta venga de cada uno de los vecinos, como también lo hemos hecho abierto a participantes de cualquier lugar de la provincia de Córdoba, porque estamos convencidos de la necesidad del aporte privado, la inversión mixta de Estado y municipio y en esta instancia nosotros estamos haciendo esta convocatoria pública abierta a través de un esquema que va a estar dado en un pliego que no tiene costo, que está a disposición de cada uno de los que quieran ser oferentes o que quieran ser parte, que va a poder entrar en una etapa de análisis, como lo dice, después del 31 de agosto cuando venza o cuando cierre la presentación, la recepción del proyecto, va a haber un órgano que va a ser de evaluación, que no es vinculante la adjudicación para que después con el Consejo Deliberante podamos analizar la explotación de nuestra costanera, pero en definitiva el objetivo es que queremos que todos los arroditenses sean parte de este plan de desarrollo urbano de nuestra costanera. Por eso hoy con todos los que han trabajado, los que han sido parte, los que están acá al frente y muchos más del gobierno y vecinos que han trabajado en lo que tiene que ver con la refuncionalización de la costanera, bueno, vamos a dar algunas explicaciones, alguna idea para que a través de los medios lo podamos difundir a la gente y a través de los medios también los vecinos puedan participar de esto. Que estoy convencido que la inversión privada, el trabajo víctima encomunado entre el Estado en lo público y lo privado, es lo que va a hacer que podamos acelerar tiempos y también mejorar muchas áreas públicas como en este caso, con inversión y con comercio, con artesanos, con todos los que conforman nuestra comunidad, nuestra ciudad y que en definitiva el lema o lo que tenemos que llegar al objetivo final es que Arrodito es de todo y que cada uno tenemos que sentirnos parte de este Arrodito. Por eso, en esta instancia, nuestra costanera que tiene un valor inmenso para cada uno de los arroditenses y bueno, y que a partir de esto estamos dando el puntapié inicial con una participación abierta que nunca se había dado y que no tengo ninguna duda que va a tener los logros y los frutos que todos esperan. Por eso, les voy a dejar después, antes de las preguntas, que vaya a hacer una exposición, Mario. Buenos días, muchas gracias por venir. Sí, mirando el video recién podemos darnos cuenta todos del potencial que tiene nuestra costanera, nuestro río y que pocas veces se ha desarrollado en su totalidad y no se ha podido nunca explotar de la manera que le sirva a toda la ciudad, generando un espacio común para toda la ciudad y un aporte urbanístico importante. El Intendente, desde su primera gestión, siempre fue la idea potencial, balneario, desarrollarlo de la mejor manera posible para que sea accesible a toda la ciudad y toda la región. Y bueno, se han hecho a lo largo de los años varias intervenciones, pero nunca se había hecho una convocatoria pública y abierta para que todas las personas de la ciudad o de la región que tengan alguna idea sobre cómo intervenir en el balneario de manera urbanística o comercial puedan presentar sus propuestas de una sola vez en la municipalidad para ponerlas a evaluación de todo el personal de la municipalidad, consejo del liberante y todas las áreas intervinientes para poder desarrollar después un proyecto elaborado. Es por eso que esta convocatoria tiene su objetivo, de que todas las personas de la ciudad o de la región que tengan una idea sobre lo que les gustaría hacer o les gustaría que se hiciera en la costanera puedan proponerlo en base a un llamado que está haciendo la municipalidad en este momento con unas bases establecidas y con una sectorización del balneario en donde se puedan desarrollar las actividades de transporte. La convocatoria, bueno, como dice en el video, como se sabe, empieza a partir de hoy hasta el 31 de agosto. En ese plazo nosotros vamos a estar receptando todos los proyectos que desarrollen las personas que tengan intención de presentarse para después evaluarlo y cerrar una propuesta para poder definirla y enviarla al consejo del liberante para que pueda ser buena. Como decía, una vez que se recepten todas las propuestas, se va a seleccionar una o puede resultar que no se seleccione ninguna, pero de resultar alguna se remitirá después al consejo del liberante para su posterior aprobación y ejecución del comodato o lo que convenga en ese caso. Bueno, como se ha explicado en el video, la zona del balneario a intervenir se ha dividido en varios sectores en los cuales se van a desarrollar o se propone desarrollar distintas actividades. Hay una zona recreativa cultural, una zona de estacionamientos, una zona de deportes y actividades en la naturaleza, hay una zona de proveeduría, restaurante, salón de fiestas, otra zona para actividades de food trucks e instalación de artesanos y una zona de deportes. Todas esas zonas están perfectamente delimitadas en un plano que es anexo que va a venir junto a las bases y dentro de esas zonas se van a desarrollar las actividades que propongan las distintas personas. Esto está abierto a toda la ciudadanía, persona física o jurídica que quiera participar, puede participar individualmente en grupos y presentar más de una propuesta. Todo se realizará en forma anónima, se entregará en el presupuesto sin ningún dato en particular y después se evaluará. También en forma anónima no se conocerán hasta el final los oferentes. En las bases van a encontrar un mail a donde se dirigirán para hacer las consultas que crean pertinente y se les responderá al menor plazo posible. Y las bases las pueden conseguir en la página de la municipalidad, municipio.gov.ar o en la oficina de desarrollo urbano, pueden ir a retirar las bases también. O en el mail, por mail también se las podemos acercar. Creo que ya estaríamos más o menos en general. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta a los que vayan a presentar alguna propuesta es que se debe respetar la parte pública de lo que es el balneario. No se aceptarán propuestas en donde se cierre, vaciarlo totalmente, parte de lo que es el espacio público. Debe estar liberado el acceso a la costanera en su totalidad, en todas las zonas. Y no debe haber ningún espacio abierto que sea impedido de circulación por parte de cualquier persona. Es uno de los requisitos importantes. Y bueno, y después... El presidente es un honor poder participar en este proyecto tan vicioso y tan sentido por muchas áreas de nuestro municipio. Y bueno, no hay demasiado por agregar, solamente que como presidente del Cuerpo Legislativo vamos a brindar nuestro apoyo para agilizar estos procesos y hacer cuanto antes o hermosear cuanto antes nuestro balneario para que lo podamos disfrutar toda la familia de las distintas edades legendarias. Muchísimas gracias. Bien, a continuación cierra el señor Intendente Gustavo Benedetti y como decimos recién, comenzaremos con las preguntas. Sí, más que cerrar, agradecerles nuevamente a los medios un poco la difusión de esta idea en este tiempo que estamos viviendo que se hace difícil armar este tipo de reuniones, de conferencias de prensa, donde podría haber sido una presentación invitando a posibles o a personas interesadas en invertir. Pero bueno, están a disposición o están para cualquier tipo de consulta, como dije recién, casi todo el gabinete ha participado en esta idea, hemos hecho distintos tipos de consultas, pero el área de ambiente a través de la ingeniera Lely Imó, la asesora general del área de desarrollo urbano, Daniela Gargantini, Santiago, que bueno, que todos lo conocen, que es un poco el comandante de la zona de la costanera, que está en el área de turismo, pero que está todos los días, desde la primera hora hasta la última hora del día, trabajando, tratando de cambiarle la cara o de darle la iniciativa para la gente, todo el trabajo que se viene haciendo a pulmón, sin una gran inversión económica, porque estamos en una situación difícil, arrancamos en una situación difícil, la pandemia ha generado también, aparte del distanciamiento, de los cuidados que tenemos que tener, una cuestión económica donde ha frenado la economía, y que también sabemos, conocemos la realidad de cada uno de los comercios, de las personas que por ahí viven en nuestra ciudad, pero que para nada ha hecho de tener este proyecto y los proyectos que tenemos en mente y de trabajar en conjunto. Lo mismo con, hablo de la economía y también la contadora Karen, lo mismo Alejandra de Parrucci, que también, si no importa el deporte, la cultura, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con los espacios verdes, y Martín, que coordina el gabinete, pero que a su vez es el referente legal, donde hemos trabajado en una propuesta que, como le dije recién, no tiene costo, es de cero costo el pliego, en definitiva es un pliego, pero que está a disposición de la gente, porque el objetivo final, o el objetivo principal, es que nuestra costanera sea la cara más linda de nuestra ciudad, y que nos sirva también, económicamente, para los vecinos de Rodrito, para todos los inversores, no solo que lo podamos disfrutar, sino que también sea rentable, y que la demostración que queremos dar del trabajo en conjunto, público y privado, también de su fruto, o sea, realmente se puedan ver los logros. Por eso el desafío es importante, como lo dijo Mariano, cuidando el ambiente, garantizando el espacio público para cada uno de los vecinos, así no tenga un peso para gastar, pueda disfrutar de la costanera, y pueda disfrutar de este valor único que nos dio la naturaleza, y que salgamos de esa discusión de que si es público o privado, es de los arroditenses, y debe ser el beneficio de los arroditenses. Ese es el objetivo primordial que planteamos con el lanzamiento de este plan de desarrollo urbano, y este proyecto de costanera, a través de una idea, de una propuesta pública, privada, entre todos los vecinos de Roleto. Por eso muchas gracias, todos los que estamos acá, para cualquier consulta, los medios quedamos a disposición, porque sin duda que ustedes los medios son los que transmiten a la gente lo que van a llegar a través de su medio, a cada uno de los vecinos, y fomentar el interés en los vecinos de Roleto. Muchas gracias. 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 Gracias.